Ya estoy listo Juan, listo, listo. Vamos a comenzar la entrevista, estoy con Juan P. Moreno, Juan P. Moreno, saludos compadre. Gracias, ya sabes, es todo, gracias, saludos David. Gracias por venir aquí a mi negocio, encantado. Gracias por invitarme, ya teníamos rato que queríamos hacer esta entrevista, pero gracias a Dios aquí estamos. Dicen que la quinta es la vencida. Ya la quinta, sabes bien. Oye Juan, primero quiero comenzar con tu nombre, ¿cuál es tu nombre realmente? Completo. Completo. Juan Pablo Moreno Galván. Juan Pablo Moreno Galván, yo pensé que Pérez. No, Juan Pablo, Juan Pablo. Yo soy de mis hermanos, mi hermano mayor se llama Jorge Luis Moreno y mi hermano José Luis Moreno. Y a mi papá me puso Juan Pablo. Y le pregunté que por qué me puso a mí Juan Pablo y ellos José Luis y Jorge Luis. Dijo, cállate, te voy a poner Jerónimo. Dije, no, 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 está bien, estoy bien con Juan Pablo. Juan Pablo, ok. Ok. Juan, platícame de tu papá, tu papá, ¿cómo se llamaba y a qué se dedicaba? Mi papá se llama, se llama José Modesto Moreno Sepúlveda, pues él fue el que nos inculgó la música. Ok. Este, realmente mi papá, mi padre, él tocaba la guitarra, muchos años de muy joven, él cantaba en los teatros ahí, en los aficionados, ahí en el pueblo, en Texas. Él es nacido en México, registrado en Texas, ¿sí? ¿México en qué estado? Camargo, de Tamaulipas. Tu papá es de Tamaulipas. Sí, pero mis abuelos eran de acá, de Nuevo León. De Nuevo León. Sí, y por el lado de mi papá y mi mamá, mi abuelo Jorge Galván era de Mamulique, Nuevo León, pero mi abuelita, mamá de mamá era de Jalisco. De Jalisco. De Jalisco. O sea, bien mexicano, amando poder a tu familia. Así es, así es, y este, bueno, pues soy bueno para comer tortillas con frijoles. ¿Cómo no? Bueno, es lo más rico de aquí de México, ¿no? Así es. Es lo básico y rico. Y este, mi padre, de muy joven, tocaba la guitarra y cantaba, y cantaba con un sobrino de él, con un primo mío, Gilberto Moreno, que en paz descanse. Sí. No más que papá, lamentablemente, tuvo un accidente a la edad de 23 años, tuvo un choque y perdió su brazo. Y ya no pudo tocarla. Bueno, sigue como quiera, él siguió tocando la guitarra con la mano, la afinaba nomás para tocarla con la mano. Es un tono, pero yo no sé cómo le sigue, pero cambiaba los tonos en la cantada, pero la guitarra se quedaba en la primera. Ok. Nació bajo Dios Niguera, su madre fue en agua fina, y hasta según él nomás decía, y la cámara la acuerda de... Que es el mismo tono, pero él cantaba de los tonos, los cambiaba. Sí, este... Sí lo lograba a cero, ¿ah? Sí, y nos inculcó la música a mis hermanos mayores primero, y luego a mis hermanas, y luego a mí, y luego a las chiquillas. Todos nosotros de la familia, siete, siete hijos, siete hermanos, cuatro mujeres, tres hombres. No sé, nos inculcó la música y a la cantada. ¿Quién se dedicó a la música como tú, de tus hermanos? Mis hermanos mayores empezaron, ellos tocaban con grupos, porque yo soy nacido y criado en Idaho. Y además antes la gente se emigraba a los trabajos de Texas, iban muchas familias. Mi abuelito, Jorge Galván, papá de mamá, él llevaba, era contratista y se llevaba a muchas familias. De Laredo, Texas, de acá del Valle, se llevaba para Renton. En ese entonces se tardaban como tres días de camino para llegar. Ábrale. Para llegar hasta Idaho, pegado con Canadá. Arriba de Nevada, de Utah. Y pues iban a los trabajos del Betabel, al frigor, a la limpia, entonces dejarle al Desaige, al Asadón. Y pues allá, mis papás iban y regresaban, porque vivían en Texas, pero mis abuelos decidieron hacer vida allá. Y mi mamá y mi papá se quedaron allá, allá nací yo y mis dos hermanitas. Pero había raza mexicana, no mucha, como hoy. Hoy hay muchísimas razas allá en Idaho. ¿Ahí dejó Texas? No, Idaho es un estado. Estado completamente. Completamente diferente, es un estado que está arriba de Texas, son como cuatro o cinco estados más para arriba. Muy arriba. Está pegado en la mera guardarraya con Canadá. Casi en medio o... Mero arriba, mero arriba del oeste. Oeste para arriba. ¿Qué tal allá la ciudad? ¿Te gustó? Está, era muy bonito, mucha nieve. Mucha nieve. Mucha nieve allá. Mucho frío. Sí, mucho frío. Son como siete meses, ocho meses de frío allá. Mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te gusta más, Juan, el frío o el calor? No, el calor. A mí me gusta Texas. Texas me gusta más, Monterrey, me gusta mucho. Ya de regio, casi, casi, ¿no? Ya casi, tengo 20 años que voy y vengo a Texas, cruzo la frontera casi cada dos semanas. Cada dos, por trabajo, por familia. Por trabajo y por familia, exactamente. Pero no, así es y pues papá fue que nos encontró la música y mis hermanos mayores, Jorge y José, empezaron tocando con grupos ahí locales, grabaron discos y luego un tío mío, Fernando Rodríguez, y mis primos, ellos, él tenía un grupo que se llamaba La Familia, saludos para todos ellos en Idaho, porque yo que sé que van a estar viendo el programa. Pues me dio la oportunidad, yo tenía 14 años. Ya mi hermano Mario Jorge me empezó en el bajo sexto, me enseñó unas cuantas los tonos y primera, segunda y tercera, y en el cuanta escala. Y luego mi tío, pues entré con mi tío Fernando y él me enseñó también, me enseñaba pisadas y pues para empezar y ya despesqué la onda y ahí me fui, echándole ganas. Entonces, bajo sexto, tu hermano tocaba bajo sexto. Bajo sexto es lo que tocábamos antes, hasta que el señor Eliseo fue el que cambió toda la onda. Eliseo Robles. Gracias a Eliseo Robles, saludos para toda la familia, adiós, no, toda una institución, el señor, una leyenda, mi respeto es para él y toda su familia. Fue algo para mí, la palabra bien chingón, lo que hizo de ser los quintos, porque para mí es más espacio entre medio de las cuerdas. Claro. El sexto es muy amontonado y el quinto es más abierto y puedes trabajar más la púa. Claro. Y este, no, o sea, muy buena onda, muy buena idea. Yo lo reconozco porque pues todo el mundo sabe que él fue el que sacó esa onda, sacó la idea esa. Yo le platicaba a Eliseo, me contó que sí, o sea, él mandó a hacerlo bajo quinto, su bajo sexto lo mandó a hacer bajo quinto, un Macías que tenía, de Martín, ¿verdad? Este, y también he leído en libros que dice Macías que muchos músicos de esa época llegaban con su bajo sexto sin la sexta cuerda. Sí, porque, o le ponían cinta, una cinta gris o negra. Porque se viciaba. Porque se viciaba, pues sí, pues estás tocando y se vio el ruidote. Se vio el ruidote, ya. Pero yo también hacía lo mismo. Ha sido lo mismo hasta que ya lo cambié yo. Cuando entré a tocar, ya nos venimos de Idaho a Texas en el 82. Yo gradé la prepa en el 83. Y gradando la prepa entré con los chamacos de Raúl de Anda. Raúl de Anda. El papá de Jaime. ¿Qué tal tu experiencia con los chamacos? Una gran experiencia, muy, muy, una muy bonita experiencia y, como te diré, primer año anduve con los chamacos de Raúl de Anda, con el papá de Jaime. Y luego hicimos el grupo Los Chamacos. Los Chamacos. Jaime de Anda, Manuel Alvarado, La Batería. Saludos para él, toda su familia en Pony, Texas. Eduardo Chato Ordóñez de Alice, Texas. Saludos a toda la familia. Él tocaba el bass. Chato y yo ya íbamos a la escuela juntos. Gradábamos la prepa juntos. Yo lo conocí en Alice. De hecho, antes de que yo entrara con los chamacos, yo tocaba con… Pues iba, no eran parte del grupo, pero me daban chance de ir a tocar ahí. Su papá, que en paz descanse, también tocaba el bassesto y me daba chance de ir a tocar con ellos. Ellos tocaban en cantinas y boas, quicineras. Claro. Y me daba chance, súbete unas cuantas rolas y yo ahí tocaba. Y Chato y yo nos hicimos bien camaradas. Órale. Y luego toqué con los hermanos Cadena. Saludos para los hermanos Cadena de Benbow, Texas. Chato y la Endy Cadena. Son el primer grupo más bien que yo toqué, como grupo. Y luego, no sé si tú conoces de Juan C. Fuentes, era cantante y músico de Conjunto Bernal. De Conjunto Bernal. De Don Paulino Bernal, sí. Juan C. Fuentes, ¿qué fue? Cantante. Y tocaba bajo sexto también a veces, pero su hermano Eloy, Eloy Bernal tocaba bajo sexto. Pero yo sé que Juan C. Fuentes, saludos para toda su familia. También Juan C. Fuentes Jr. en Alice, Texas. Él tocaba bajo sexto porque yo de la edad de 17 años, antes de estar con los chamacos, yo toqué con ellos. Yo tenía 17 años y todos puros señores. Claro, bien expertos, ¿no? Sí, aprendes un chingo con gente así. Sí. Y él me enseñó disminuidos, tonos así. Porque unos nomás sabían, tú sabes que muchos nomás dan primera, segunda y tercera. Claro, lo básico. Y luego ya te enseñan los disminuidos, sostenidos, otra cosa, ¿no? Y ya te enseñas completo. Qué chulada. ¿En su etapa cristiana o todavía estaban tocando música normal? No, él tocaba con Conjunto Bernal cuando era música normal. Normal. Todavía no era cristiana. Y luego se hizo cristiano. Y él siguió, Juan C. Fuentes siguió con Conjunto Bernal. Porque Conjunto Bernal siguió. Entonces, Paulino Bernal se hizo religioso. Ok. A según dicen, yo no estaba ahí presente, pero así es bueno. Así es toda la historia. Oye, ¿qué opinas de Conjunto Bernal? ¿El grupo te gustaba mucho? ¿Era muy influyente allá en esos días? Sí, claro, en las voces más que nada, el estilo, el modo de tocar el acordeón del señor. Y Óscar Hernández era acordeonista de Dios también, un señorón. Mucha música, muchos músicos talentosos salieron de ahí también, los hermanos Serrata, Babi Naranjo, muchos músicos que anduvieron ahí, de esa onda Chacha Jiménez. Señor Chacha Jiménez, que para descanse también. Entonces, son gente más grande que uno, ¿verdad? Pero los conocí, tuve el privilegio de conocerlos y pasar tiempo con ellos y aprender, aprender de ellos. Claro. Pero todo en la institución ahí con ese grupo de los que junto Bernal. La polca analfabeta se me viene a la mente. Oh, sí, la alfabeta, y Dalia. No, tiene muchas polcas. Y la sienta hay muchas. Bien, y, no, pues así es, así andaba, anduve de chamaco y luego me fui con los musicales, David y Garza. David y Garza, ¿qué tal? O sea, otro rollo. Otro rollo, otro rollo. Sí, siete años y medio con los chamacos y luego entré con los musicales y, no, otro rollo. Es que con chamacos yo era la guía, como quien dice, yo era, escogía el material, hacía la mayoría de los arreglos, porque pues era el que cantaba primero a vos. Y luego me salgo y entro con los musicales y, y ahí era el nueve, yo era el novano músico, como quien dice, un orquestón. Era una big band. Y estaba Jay Pérez cantando en ese entonces. Jay Pérez. Ya había pasado Ramiro Ram Herrera y Emilio Navaira. Órale, por otro lado. Oscar G, ya habían pasado por ahí y luego entró Jay Pérez. Dicen que David Lee es uno de los que ha tenido las mejores voces, ¿no? del Tejano. Exactamente así, pues él, él, es lo que tienen los musicales, que tienen un bandón, unos músicos, por eso el nombre les queda perfecto, son los musicales, porque son unos musicales. Es una big, big band, ¿no? Y, 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 y para tener, tienes que tener una voz muy, muy buena para, para, como se dice, dale, dale el. Para rellenar todo el, lo que es el grupo, la música bien fuerte y luego entras una voz acá. Con miedo. Como dice, que el otro, con miedo, pues no, tiene que estar, tiene que tener. Imponente. Ya, exacto. Y, pues, imagínate, Emilio, Ram, pues, tuvieron que hacer una, hacer un estilo muy bonito, ¿verdad? Exactamente, sí, muy buena, muy buena onda, es una época que pasamos, yo lo viví, yo, yo antes de entrar con los chamacos, escuchaba a Ryan Herrera con David Lee Garza, y luego entré con los chamacos y entró Emilio con, con David Lee. Ok. Y, nos conocemos, nos conocimos mucho tiempo y, eh, muy buenos amigos. ¿Cuántos CDs grabaste con chamacos antes de irme con David? Eh, creo que eran siete. ¿Siete discos? ¿En qué compañías? Una de Eréndida, una de, una de Johnny Canales y luego con discos Freddy. Con Freddy Records. Sí, así es. Freddy Martínez. Freddy Martínez. Una de Eréndida, sí, una de Eréndida y luego dos con Johnny Canales y cuatro con, con Freddy Records. ¿Y tú eres el encargado de dirigir las canciones? Porque tú cantabas. Pues yo, yo, más que nada, yo las escogía porque yo era la primera voz. Sí había rolas que decía Jaime, pues, vamos a grabar esta, pues, ahora la grabamos. Ajá. Pero, siempre me tenía que, que gustar a mí porque, pues, yo era la que le iba, le iba a cantar la primera voz. Sí. Eran muy poquitas las que cantaba Jaime solo porque, las, el que él cantaba solo es la que había grabado anterior, antes de que yo entrara en el grupo. Eh, una pregunta, con chamacos llegaste a ir a México o puro Estados Unidos? Nomás entramos a Matamoros una vez con Selena, en paz canse, y a General Bravo. Órale. En el show de Johnny Canales. ¿Dejaste a convivir con Selena en esa época? Oh, sí, nosotros andamos de gira en Estados Unidos para el norte, para Idaho, para California y Florida, diferentes partes, hablábamos juntos mucho en Texas, pero, no, mucho respeto a Selena, yo la quería mucho, todos éramos muy, muy buenos amigos, todos, siempre hubo mucho respeto, porque era todo un artista y, y se daba a respetar. Claro, claro, ok, con chamacos, entonces, te vas tú después con los musicales, eh, primero porque nada Juan, eh, ¿cuál es tu influencia musical desde muy joven? ¿Siempre has oído de la música mexicana o tejana? Sí, esa es la onda que, yo me crié con música norteña, una música norteña, mi papá siempre nos puso los alegres de Terán, los doneños, a Carlos y José, los cadetes, los cachorros de Juan Villarreal, los relámpagos, todo el tiempo de ese estilo, la música era, y Vicente Fernández, pudiéramos de mariachi y todo, pero, papá le gustaban mucho, mucho, pero los favoritos eran los alegres de Terán, los alegres, y, 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 pues nosotros, yo me crié con música norteña y, canciones norteñas, eh, yo vine a, yo allá conocí a los tejanos, porque allá en Airo iba a Laura Canales a tocar, iba a Grupo Más, Más, eh, Yoy López, Yoy López, eh, estoy hablando de los setenta, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete, y no sé, yo tenía doce, once años, doce años, y la gente, ellos iban a tocar hasta allá, Órale, allá conocí a los huracanes del norte, Huracanes, también se llaman allá, se llaman allá, todas las estaciones de radio, todo lo que se escuchaba es puro tejano, puro tejano, puro tejano, eh, pero, siempre he tenido toda la música, a mí me inculcaron de muy joven la música norteña, y está en mi corazón, siempre, yo, si notas la diferencia en las grabaciones de Juan P. Moreno, las canciones son más norteñas que tejanas, toco estilo tejano, eh, pero, la canción, la letra es más tejano, norteña. Sí, porque igual también tú metiste saxofón, ¿verdad? Como, Sí, exactamente, como saxofón, pero es que también, también, te vuelvo otra vez, otro grupo, los rancheritos del topo chico, claro. A mí me ponía eso, sí, sí, eh, los gorriones, esos son grupos muy antiguos, fundadores. Los gorriones del topo, fíjate, eran primos, hermanos, de mi abuelito, de papá de mamá, él era de Mamulí, que dicen, pero yo no, no los conozco, nunca los he conocido, los he visto, así de repente, en programas, pero, Pepe González. No he tenido la dicha de conocer, conocer a Don González, ya Pepe González, Pepe González, el fundador de. A ver si un día de repente lo conozco. Puede ser que sí. Ya falleció Pepe González, pero estamos hijos. Los hijos. Ya los entrevisté hace poquito, muy buenas personas, pero sí fueron los iniciadores del movimiento norteño sax a voces, porque antes era instrumental. Sí, todo era instrumental, así era. Exacto. Bueno, entonces, este, con los musicales, ya empiezas tú también a cantar, o todavía no. Sí, pues yo cantaba con los chamacos, pero entré con David Lee y me daba la oportunidad y de repente cantar con ellos. Ok. Unas cuantas rolas en los eventos, ahí cantaba con Jay, ahí cantaba con, decía coros. Ok. Y ya no era primera voz, yo era coro, coro. Y, no, yo estaba muy bien, muy a gusto, como que era, yo estaba una muy buena experiencia. Estuve dos años y medio con ellos, casi tres años, y luego me lanzo como Juan P. Moreno. Ah. Y saco la de Ella y tú. Ella y tú. La de Contigo, Serenata Huasteca. Bueno, muchas canciones que en el primer disco que se llama Front and Center, en frente y en centro y en frente. Ok. Y luego el segundo disco era el disco de Dichoso Soy, y ahí viene esta disilusión. Esta disilusión. Y esa canción es la que pues me abrió las puertas acá en. En Monterrey. En Monterrey. Y compositor Samuel Ramos, me dijiste ahorita. Y muy cuidado, compositor de la canción. Muchas canciones que yo grabé. De hecho, cuando yo andaba con los chamacos, varias canciones que grabamos eran de él. Cuando entré con Devil y Garza, les llevé la de Hasta Cuando, Paloma Sin Hidal. Paloma Sin Hidal. Muy buenos éxitos. Y luego como Juan P. Moreno, casi en cada disco le grababa cuatro o cinco canciones de él. ¿Qué te motivó, Juan, a dejar musicales para hacer tu primer proyecto? Es cuando se sale Jay Pérez y me dicen a mí, pues agarra tú y échale ganas. Me dijo el manager, Joey Rodríguez. Saludos a todos ellos, todos los musicales y a Joey. Me dice, pues si quieres, dale, pero tienes que dejarlo bajo cesto, porque los musicales tienen el cantante así solo. Y pues yo no puedo. Le dije, no, mi loco, ¿en qué me va a tapar la panza? No, dígame, dígame, no, yo quiero seguir tocando con el bajo cesto, ¿no? Y entonces, este, no es por nada. Desde que salí, que andaba, yo cuando empecé con los musicales, que salí con los chamacos, siempre hay alguien ahí, siempre hay promotores, o esos scouts que le dicen, esos de las disqueras, y te dicen, hey, tú puedes solo, tú puedes solo, todo el tiempo hay gente que te quiere sonsacar. Siempre va, siempre va. Pero se llegó el momento, y dije, pues déjame le llamo, y le hablé, hey, qué onda, pues si están interesados, si están interesados, ahora sí me interesan, pasé mi grupo solo, sobres, y así fue, y luego le entré solo, y que junto a mis hermanos, conmigo, hey, pues vamos a, vamos a darle ganas, y subí, le entraron conmigo, y empezamos a jalar, y empezó a hacer, se hizo ruido, bastante ruido, anduvimos por todas, todo parte de Estados Unidos, y veníamos a México, a Monterrey, a toda la área de Nuevo León, Ciénaga de Flores, a Podaca, a Suazua, Escobedo, San Nicolás, no se diga, Santa Catarina, Montemorelos, Allende, Juárez, toda esta área, y luego fuimos a Matehuala, fuimos a San Luis Potosí, Aguas Calientes, Ciudad Victoria, Terán, Linares, todos anduvimos, todas esas áreas, y pues, haciendo un hombre, haciendo, esparramando, nuestra música, claro, claro, que es lo llamativo, de Juan P. Moreno, tengo un tío mío, que es fan tuyo, a él le, salud, al tío, salud al tío, a mi tío Fede, este, que, a él le gustaba mucho, o sea, como tocaba, el bajo sexto, o sea, y él no es músico, él no es músico, pero te admiraba mucho, y seguía por ese estilo, va, es lo que llamaba la atención, de Juan P. Moreno, en aquellos tiempos, verdad, que eras muy llamativo, en el bajo sexto, en las voces, pues es que me gustaba, todo el tiempo, desde los chamacos, me gusta hacer show, bailar, y tocar, y hacer esto, y un, y el otro, y guapangos, y todo eso, y bailar, zapatear, y este, arreglos, papá, todo me decía, trata de hacer cosas, que otros no hacen, no, no, no ser igualitos, a los demás, y pues es, de repente, yo no soy muy chiflado, en el bajo sexto, como si hay muchos jóvenes, que no, saben mucho, y se quieren acabar, todas las pisadas, en una canción, así es, así es, y tú lo sabes, y ya otro disco, ya hiciste esa pisada, ya la hiciste, ya te acabaste todo, ya te acabaste todo, tu repertorio, entonces, es bonito, aprender, emprender, y aprender, como quien dice, porque, como hay un, un ingeniero, es un musicazo, que Obert Velasquez, de, 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 de San Antonio, Texas, es un productor, y ha ganado muchos, de, de ingeniero, y todo, y yo aprendí algo con él, cuando andaba con los musicales, que grabé la canción, de hasta cuando, y decía en la pisada, le decía en cada vuelta, y me dijo, no, no, más una vez hazla, y es más notable, se nota la gente, y lo va a esperar, porque lo hiciste, nomás una vez, y de ahí, no, nomás, como quien dice, nomás una vez que te digan, ya debes de aprender, no, tienes que, y yo soy de esos, y yo aprendí eso, y dije, no, entonces, uno sabe, tienes tu rango, las cosas que sabes, no las eches todas, porque, pues, te las acabas, qué vas a decir mañana, exacto, exacto, yo con Salomón Robles, cuando grabé la entrevista con él, le pedí que toque el bajo sexto, y tocó unas notas, de una canción, que él grabó, la de José José, la de, no me acuerdo la canción, el nombre de la canción, pero digamos que, en la primera estrofa del coro, hacía un, con disminuido, y la otra pasada, la hacía con, con el menor séptimo, o sea, no era todo el tiempo igual, va, si, nomás una vez, y se oye la diferencia, le variaba un poquito, no, no, ese es Salomón, es canijo, palma, sexto, y mañoso, no, mi respeto es para él, también no, tiene muchas guardadas, así, arregletos, no, muy, muy, todo también, toda una institución, él en el bajo sexto, toca guitarra también, una vez, tocamos, me acompañó, canté con él una vez, en una fiesta, en Apodaca, no había bajo sexto, y había una guitarra, y agarró la guitarra, él empezó, yo también toco la guitarra, yo no toco guitarra, yo nomás puro, bajo quinto, órale, no sé, nunca he podido, aprender la guitarra, no me da, tiene más este, más es como tipo de arreglos diferentes, de acordes vaya, que el bajo sexto, el bajo sexto es un poquito más simple, arriba y abajo, menores, menores, séptimos, y también disminuidos, que se pueden hacer, sí, exacto, también al aire también, este, oye Juan, y tu bajo sexto, este, tocas primero bajo sexto, o primero bajo quinto, era bajo sexto, como te digo, hasta que, hasta que salieron, salieron el liceo con eso, y luego lo mandé a cambiar con, eran más sillas, todavía lo tengo, lo mandé a cambiar, y le pusieron, me cambiaron el puente, me lo hicieron todo, me lo hicieron quinto, se lo arreglaron para que sea quinto, sí, don Martín o los hijos, los hijos, sí, yo cuando lo llevé, don Martín ya estaba muy malo, sí, yo lo llevé, se lo llevé en la, cuando era, te digo, era como el 87, 88, cuando lo llevé, que me lo arreglaran, ahorita yo tengo uno, de Imagen Guitars, que, me lo hace, saludos para, Jesús Sánchez, de allá por, Paracho, Michoacán, Jesús, J Jesús Sánchez Solís, él y yo, él me patrocinaron, un bajo quinto, con un sonido, pero tremendo, yo creo que, sin ofender a nadie, este, es el mejor bajo sexto, es el mejor sonido, es eso que he tenido yo en mi vida, he tenido varios, de diferentes marcas, y este tiene un sonido, este, yo ya lo que le doy ahorita, y me quedé impresionado, luego, luego cuando tocas los graves, si, te da un sonidazo, pero mira, de cocobolo, cocobolo, la madera, con su sonido, de clave de fa, esa es la marca, de la línea nueva mía, que te digo, que Juan P. Moreno, perfecto, que hermoso se oye, ¿verdad? Que hermoso se oye, bien bonito, que se oye, este señor, no, me dejó bien impresionado, entonces, ya platicamos, este, y quiero anunciar, este, que muy pronto, eh, creo que para este mes de mayo, que viene, va entrando en mayo, va a haber, bajo quintos, a la venta, eh, de la nueva marca, la nueva línea, de Juan P. Moreno, bajo quintos, Juan P. Moreno, este, se pueden comunicar conmigo, bueno, todo eso va a salir, vamos a hacer la página, y todo, para allá, para entrar en mayo, debemos tener toda la website, toda la información, para que, pidan su boceso, a la madera que quieran, va a haber, va a haber toda la información, para que, la puedan pedir como quieran, porque los precios, este, van a variar, ¿verdad? En base de la madera, depende de la madera que quieras, pero, los básicos, los primeros que voy a hacer, este, ya son de, de MAPLE y de Nogal, de MAPLE y de Nogal, oye, Cedro no, Cedro no, y este, tienen un sonido, pero excelente, como este, este es de Cocobolo, y este está hecho, con todo el corazón, de Don Jesús, no, pero, pero, tú, que fuiste para mí, todita mi ilusión, se nubló de nuevo, mi cielo, me di cuenta, que no fue eterno, todo en este mundo se acaba, hoy se acaba, tu amor por mí, y atormentar, pensando en nada más, que tú ya no me perteneces, que perdí tu amor, para siempre ser, ole, oye, sabes bien, sabes bien, oye, le das como, el golpe del bass, cuando desconoces, el destiempo, con ganas, si, si, el bajeo, el bajeo, si, si, hasta con golpes de tiempo, así como el bass, si, con batería, oye, Juan, te sabrás la de, no, la del, nos sorprendió la mañana, nos sorprendió la mañana, ay, hijo de su, oiga, nos sorprendió la mañana, dando los besos tan tiernos, envueltos entre las sábanas, llenos aún de deseos, la noche fue tan cortita, que nos faltó tiempo extra, para seguirnos amando, seguir hundiendo tu cuerpo, con el mío, y nos seguimos amando todavía, cuando se llegue a tu cintura, me fui hacia el sur de tu cadera, y bebí de tu amor el agua pura, y nos seguimos amando todavía, la noche llegó con más caricias, volvimos a ser tú y yo uno mismo, y nos seguimos amando con locura, ay, un reloj, no, ay, 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 platícame de tu etapa con, con el, con Ramiro, con Ramiro de Bronco, sí, este, eso estuvo bien bonito también, bien padre, es que yo andaba con, con mi grupo, y este, que, con los, era de la, 93 al 99, con tu grupo, con mi grupo, yo ya había conocido a Ramiro Delgado, nosotros nos conocíamos, yo lo conocí cuando andábamos con los chamacos, perdón, lo conocí en show de Gianni Canales, jalábamos juntos en San Antonio, en Houston, Bronco y los chamacos, y, pues, eran, pues, Ramiro, todo el temor así, bien amigable, y luego, pues, nos volvimos a topar, y, pues, vamos a, como ves, hacemos un dueto, y hicimos historia, la mera verdad, porque es la primera vez que un, un, un gringo, un, un güero gringo, un, un mexicano con un norteamericano, como quien dice, hace una, un dúo, o sea, un tejano, y un, un tejano y un norteño, norteño, no es muy común, verdad, no, pero digo, porque así había, dices, no, aquel, aquel era de allá, aquel era de aquí, sí, jalábamos, no, pero yo sí era, yo soy nacido y creo allá, y Ramiro nacido y creo acá, entonces, y teníamos nuestros grupos, hicimos una fusión, y hicimos una fusión bien bonita, este, este, y tuvimos por muchas partes, Juan P. Moreno se dio a conocer en muchos más lugares que se conocía, fue una expansión para mí, ir a Chihuahua, a Ciudad Juárez, Torreón, Toluca, Celaya, Puebla, Acapulco, Tampico, Veracruz, donde más, tantos lugares, de todo México en general, mucho, mucho, mucho de la República Mexicana que nunca había, había pisado yo como músico, y también iban para allá para Estados Unidos, y fuimos a Estados Unidos, y tocamos en Texas, tocamos en California, tocamos en, en Maine, en Nueva York, Chicago, hasta allá, tocamos en Las Vegas, Nevada también, eh, si, anduvimos, anduvimos, andábamos muy bien, todo muy bien, además que pues se decidieron a juntar otra vez Bronco, y pues, el gigante de América, en aquellos tiempos, los gigantes de América, ese día, pues es que Bronco siempre ha sido Bronco, es un, sí, exacto, pero si se veía talento, yo me puse sus discos, y tienen como influencias como entre, digamos que, de rock, no, sí, sí, porque Ramiro, Ramiro, él sabe, él escuchaba música americana, la música americana que él escuchaba, también la escuchaba yo, tenemos, él me gana con unos muy poquitos años, es un poquitito mayor que yo, pero, este, teníamos las mismas, casi las mismas influencias, de, el musical hablando, hablando musicalmente, digo, y si se veía muy diferente de cualquier otro grupo de esa época, o sea, que quieren hacer una diferencia, sí, 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 por eso la de, la de, ese me lo avienta, y luego, ese arreglo que mandaba, o sea, me nació, me nació, empezaron a quedar así, porque él y ese Ramiro, y lo, se da el lugar, me da el lugar para hacer algo, sí, y hay una que se llama, Vaya que Noche, y ahí le metí, un pedazo de Pretty Woman, ah, sí, de la Pretty Woman, tan 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 tan, sí, sí, y luego, luego lo percibí, la de, vaya que Noche, en varias hicimos de diferentes arreglos de musicales así, y también eso, su acomodo de voz, no, tú eres, tú eres la aguda, y él era la, la grave, la grave, vamos, si yo cantaba, cuando yo cantaba la de la voz, y luego él entraba, él grababa la de abajo, la grave, y yo la aguda, pero tipo tejanado, no, como los dos Gilbertos así, más o menos, nada, pues, no sé qué, si sería buena comparación, pero, bueno, tipo así como se usaba antes, no, pues es que todo el tiempo ha sido así, muchos aquí, han grabado así, de primera voz, dos voces, verdad, se hacen las contraltas, y todo ser, nada más que el estilo de cantar, sí, se ve ahí, más norteño unos y otros más tejanos, pero tuvo muy bien, muy padre, muy bonitos recuerdos, y quedamos bien, y de repente vamos a hacer una grabación, y vamos para el público, no está ya nada más, le seguimos como hermanos, Ramiro, espero que siga, que se liviane, porque lo operaron de un hombro, y este, pero ya, yo creo que ya está mucho más mejor, saludos para él, y toda su familia, en el rancho, rancho bronco, en Rayones, parece que eso es, la reparta de los rayones, oye Juan, este, platícame del tema, de tu primera agrupación, como solista, quienes estaban como músicos, estaba, pues de mi hermano, Jorge Luis del Reyes, Manuel Alvarado, el de que andaba con los chamacos, juntos, él entró en la batería, nomás que Manuel decidió, irse a la universidad, claro, y agarró otro chavo, pero los Renekades, los primeros Renekades, eran este, los unos hermanos, se llaman los Orozcos, Marcos en la batería, no el Marcos, el cantante de Tejano, este es otro, estos son de Rockport, Texas, saludos para toda la familia Orozco, Ralph, Rafael en el bass, bajo eléctrico, y su hermano Mike, él tocaba con Selena, antes la guitarra, y con Pulido, Roberto Pulido, que en paz descanse Mike, a Orozco, él anduvo con nosotros trabajando, y luego Javier, Javier Ramírez, era el acordeonista, era Dick de Alice, y era el que toca el bass, toca el bajo eléctrico con Ricky Naranjo, ahorita tiene como veintitantos años con ellos, órale, si dejó el acordeón para tocar el bass, no sé por qué, porque tenía mucho talento para el acordeón, él te grabó la de JBS, ese es él, ese es el JV, que es un cover, viejito, son covers de pedazos de acordeón, de Juan Villarreal, empieza el bolero, Juan Villarreal, y luego la de Desengañada, de Ramiro Delgado, y luego Ódíame, de Paulino Bernal, órale, se son requintos, como que era muy antiguo, de los tres reyes, pero él lo hizo en la, así, el arreglo en el acordeón, hizo un popurrí, de todos los arreglos, bien bonito, bien elegante ese, ese acordeón, entonces lo grabó, este compañero, como me dijiste que se llamaba, Javier, Javier Ramírez, JV, y este, por eso se llama JV, JV's Favorites, nosotros decíamos JV, JV, Javier, JV, qué chulada, bueno Juan, y actualmente, cuál es tu proyecto de agrupación, ahorita tengo mi grupo, gracias a Dios, siguen los mismos, como quien dice, los de la fundación, en la batería, Juan Gerardo Guerra, no me costilla, en el bajo eléctrico, tienen más de 20 años, de trabajar conmigo, este, de hecho, Juan acaba de cumplir años, hace poco, este, está chaval, el vato, y ahorita, tengo unos cuates, ahí de Apodaca, Cam y Jafet, este, son los cuates, el sax y el acordeón, y ahora acabo de entrar, porque ahora, tengo dos saxes, siempre me ha gustado, ese estilo, de tener un tenor, y alto y tenor, lo más que, ha sido muy difícil, va a conseguir, y conseguir, consímonos, y el estilo, con el acordeón, y el sax, es uno, pero, si oyes, todo lo de Roberto Pulido, es otro, es una de mis inspiraciones, oye, Roberto Pulido, el Leonel Pulido, el acordeón, estaba, que pascanse, el tío de él, le metía diferente, al sax, o a la melodía, es que los dos saxes, eran dos saxes, y luego el acordeón, él rellenaba, él rellenaba, bien raro, o sea, rellenaba, y bonito, bien raro, pero bonito, sí, sí, así es, y con un acordeón, muy grande, una cromática, una cromática, sí, entonces, este, yo voy para, vamos a hacer eso, vamos a hacer ese cambio, es lo nuevo, en el disco nuevo que viene, ya hemos grabado, dos canciones, con doble sax, y vienen más, y estamos haciendo eso, estamos grabando, acabamos de grabar un video, de Destino para los dos, el primero de mayo sale, este, esa es una inspiración, de su servidor, qué más, este, pues estamos grabando, en el estudio de Unimusic, saludos para Manuel Herrera, y todo el staff de Unimusic, de aquí de Monterrey, estoy bien agradecido con ellos, este, muy buena onda que tienen ahí, estamos laboreando, trabajando, y echándole muchas ganas, siempre me andan regañando, porque, ahí está el estudio, ahí está todo, y pues, me tardo mucho para grabar, que no debo de, pero, es que, y ir y venir a Estados Unidos, es, te quita tiempo, descansado, pues, ya hemos estado aquí, en el Corral, y en el General, saludos a todos, los que nos acompañaron ahí, claro, claro, y los que nos van a acompañar, el 22, perdón, el 22 de, de abril, 22 de abril, si, ya mérito, ya mérito, ahí nos esperamos en el General, un show grande ahí, con este, Tony Tigre, es tejano también, y con Intenso, Rogelio, compadre, sabes bien, Rogelio Campos, muy buena, muy buena, que dice, muy buena, mancuerna, mancuerna ahí, que va a haber de, de grupos, también tuviste en el Far West, con los musicales, ahí estuve en el Far West, si exactamente, como te fue esa, esa experiencia de revivir, con ellos la música, fíjate que tuve yo bonito, me gustó, este, ellos han tenido reuniones, y pues no, a veces no me invitan, o no me quieren invitar, o simplemente no me invitan, porque eso era Juan, no, no, es que siempre, hacen sus reuniones, y van los cantantes, pero yo nunca fui, legalmente un cantante de ellos, yo nomás fui músico, claro, yo grabé, hay un video, de los Tejano Music Awards, donde salió cantando Paloma Sinidal, pero yo nunca grabé, que digas, un disco, cuando ellos de primera voz, Paloma Sinidal, ¿quién la grabó originalmente? J-Peds, bueno, originalmente fui yo, pero la, tuvo que grabar J-Peds, porque hubo una y un mal entendimiento, con las disqueras, de Freddy Records, y, 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 y la Capitoy M, entonces, me sacaron la voz, tuvieron que sacar mi voz, oh, ya, pero, entonces, nada más está la, la en vivo tuya, con los musicales, grabada por tu voz, nada más en vivo, exactamente, ok, Paloma Sinidal, idea, y, pues, hemos estado echándole ganas, David, y estoy, este, bien agradecido con Dios, por todo lo que me ha dado, todas las bendiciones que me ha dado, y, los músicos que me han dado, y, la gente que he conocido, como a ti, mucha gente que has conocido nuevamente, este, bien agradecido, porque, pues, lo que uno quiere es seguir trabajando, claro, claro, y vas conociendo gente, y que te van abriendo más y más puertas, y, y eso estoy bien agradecido. Oye, Juan, ¿cuánto tiempo le dedicas tú, a practicar tu instrumento? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día? o, bueno, cuando estabas más chavo, ahorita yo creo que no tanto, ¿va? Creo que hoy, este, yo creo que sigo ensayando casi lo mismo, porque, yo tengo el bajos, esto siempre lo tengo ahí al lado de la cama, tengo uno en la sala, en la cosa, en el lado de la televisión, ahí tengo otro, yo puedo estar viendo la tele, y mi esposa viene y me dice, tú puedes estar, estás tocando, y estás viendo la tele, y estás tocando, ¿cómo le haces? Le dije, pues, yo sé lo que estoy diciendo, que me estoy escuchando, yo sé lo que hago, y, pues, estoy viendo la tele, pero estoy viendo acá, veo con esto, sí, oigo con esto. Sí, claro, claro. Es que de repente, pero yo todos los días, todos los días agarro el bajos esto, a veces, no, 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 echa mentiras, a veces pasa un día, dos días, y no lo, no lo agarro, y ya tengo cuenta que la mano como que, me llama, empiezo, me tengo que sobar los dedos, ah, no, pues, si, agarra el bajos esto, y ahí, tengo que agarrarlo, ok, este, estoy bien impuesto, tengo 43 años tocando el bajos esto, y no acabas todavía de aprender, va, oh, no, no, tú ya le sacas cosas nuevas, sí, sí, la mera verdad que sí, de repente, pues, escucha una cosa, o el oído te, te manda, que, ah, vamos a ver, si se puede, y le sacas el dobleteo, el tripleteo, y la rapidez, o tonos, o paraditas, y así nada más, y no, los ritmos, como yo, estoy preparando para grabar un chotis cantado, ok, chotis cantado, chotis cantado, el chotis es el, tuntas, 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 ese, tuntas, que de los bailables, tuntas, ya, tengo uno, chotis, chotis, no le quiero decir nada, porque luego, me lo ganan, y lo graban, creo que hay uno de, se llama, amor de madre, decía es Chotis Cantado, Amor de Madre Madre adorada Sí, 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 ándale Ándale Un suspiro maternal Ándale, ese es Chotis Cantado Muy antiguo, casi no se usa Bueno, este es más o menos de la misma época porque no es original mío, ese es lo de ahí de un baúl Ahí me lo encontré Órale, Chotis Cantado no son tan comunes, yo no más conozco ese el que te conté ahorita. No, este está bien padre vas a ver que te va a gustar Cumbias y pues tengo mis guapangos que hago originalmente el otro día te enseñé Sí, me lo encontraste en el puro bajosexto Sí, y tengo una redoba y sí que toco en el bajosexto, entonces en mis grabaciones quiero hacer cada vez una instrumental y viene un guapango viene guapango en mi nuevo disco también, bien padre ¿Qué opinas tú del triplete? ¿De dónde surgiría? ¿Surgiría esa idea de de taca 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 taca? O sea, ese tipo de adorno Bueno, muchos dicen que de diferentes partes todo depende a quién le preguntas y qué edad tiene la persona porque hay gente más grande dice no, eso ya lo decían pero yo yo se lo aprendí de Chuy Scott que es mi ídolo saludos para la familia de Chuy Scott de aquí de de Nuevo León de Guadalupe este yo se lo aprendí a él porque en la pícame tarántula de pícame araña pícame araña de Juan Villarreal los cachorros ahí se lo aprendí yo aprendí esa de ahí lo agarré y ya uno lo compra y lo hace él usaba ese triple trileo en el en las rancheras me voy, me voy y se presta y y mucho lo aplica mucho lo aplica y bien padre hay muchos jóvenes que lo usan creen que lo están haciendo pero no es lo están haciendo nada más con las primeras y segundas pero cuando es el triple es primera tercera primera segunda primera tercera primera segunda primera tercera primera segunda bien fácil con la lengua con la lengua pero con la púa ok así es yo te puedo decir que hay una variante del triplete en los tríos con los tecolines hay unos requintos que llevan así como tipo triplete pero con los es dedo pero así con los dedos esto con púa por la púa es diferente pero si te da un airecito si si pues de ahí creo que le salió la idea a Don Chuy creo de los mariachis dice el que del coconitos ella escribió un requintito el coconitos la guapango dice que de ahí de tantos darles y andamos pues surgió esa idea esa maña esa maña ok bueno Juan algo más que agregar en la entrevista nada más te quiero agradecer la verdad tu tiempo, ay quiero avisarle a todo el mundo que tenemos playeras nuevas también de Juan P. Se busca Juan P. Moreno Juan Pablo Moreno si lo ven, ahí se lo reportan se busca, oye, y que pasa si te encuentran, si te encuentran, cual es la recompensa, pues les canto una canción vamos a tener playeras en la página, la misma página de, se llama Jazz Productions J-A-Z Jazz Productions, porque Juan Angélica y Seleni, mi esposa y yo, Jazz Productions ahí va a estar en la página en Facebook entrando mayo, esta semana primeramente Dios va a estar ya lista, porque ahorita ya viene mayo claro, ya casi nada pues ese plan, que para mayo íbamos a abrir todo el show y tener mercancía, playeras, gorras y que más, varias otras cosas que están vendiendo mercancía de mi hija Seleni y los bajo quintos bajo quintos ten pendientes todos los bajo cesteros y también los juniors porque vamos a vender bajo quintos juniors para todos los jóvenes así es y muy buen precio muy buen precio y buena calidad de la mejor calidad de la mano de constructor J.Jesús Sánchez Solís de Paracho Michoacán de Paracho Michoacán para que sepan que allá se hacen los bajo cesteros allá es la mera mata ¿no crees tú? de los bajo cesteros sí, sí, sí muchos que se hacen de diferentes marcas no voy a mencionar nombres pero hay muchas marcas y todos las hacen allá y nada más le ponen su etiqueta le llaman maquila allá está la maquila en Paracho y aquí en Monterrey o Texas le ponen la marca la marca nada más y ya está y yo le pongo es bajo quintos Juan P. Moreno pero la reconoces al fabricante al fabricante sí, sí, sí así es ahí está la mera mata Juan, pues agradecido contigo por la entrevista esperamos seguir con la amistad claro que sí y seguir con tus proyectos adelante el apoyo I'll drink to that dicen en inglés salud para eso sabes bien sabes bien oye sabes bien de dónde viene ya para definir sabes bien se van a desguitar mis primos porque porque mis primos Baltasar Moreno y Roberto Domínguez sí de Mazas, Texas son menores que yo a mis menores yo soy menor que ellos son mayores que yo pero cuando estábamos más jóvenes jugamos a las escondidas y estaba la casa de mi tía Petra y tenían otra casa enseguida y esa casa la estaba preparando para mi primo Roberto pues ya se iba a casar también la tenían dicen pues para cuando se case ahí la tiene casa estaba la ahí vivía y estaba vacía pero estaba cerrada y nomás andamos corri y corri alrededor de la casa pues en un tiempo una de esas escondidas que estaban jugando pues Roberto iba por acá y Baltasar iba por acá y se toparon y de cabeza a cabeza y le tumbaron el diente a Roberto y le dijeron ¿tás bien? dijo ¿tás bien? ¿tás bien? no te creas ¿tás bien? yo decía ¿tás bien? ¿tás bien? y no de hace muchos años empezaron eso los primos con esa frase y se me quedó desde yo creo que ya 16 años 17 años siempre la he usado porque cabe en todo ¿sabes bien? ¿quiere una cerveza enfría? ¿sabes bien? ¿me eché? ¿sabes bien? ¿sabes bien? ¿te gustó la comida? ¿sabes bien? todo ok entonces ¿sabes bien? pues viene aquí también en la playa en la parte de atrás así es ¿sabes bien? en la esa celebra de Juan P. Moreno ¿verdad? así es bueno pues ahí está amigos agradecidos con Juan nuevamente y ahí quedó la entrevista espérenla pronto gracias gracias ahí quedó es todo gracias